Música Canela es una hembra canina de dos años, color café y blanco, tamaño mediano, es un cruce, el tipo de hogar ideal para Canela es familia con jóvenes y o adultos. No se recomiendan niños porque es una perra muy nerviosa, bastante seria, que probablemente no va a querer jugar mucho con los niños, entonces se recomienda más bien que sean personas adultas.